las nueve de la noche y hemos llegado a charabines al área que está cerca de un lago tenemos ganas de descansar verdad había ahora yo creo tarjeta y apagar ahora está que buscar una parcela más o menos que esté claro que esté más o menos nivelada ya hemos estacionado estamos colocando esto que es estos parasoles de quita y pon tanto en la luna en la principal como las laterales y la verdad que bastante bien porque es mejor incluso yo creo que es mejor que utilizar las cortinas porque da sensación de amplitud ahora toca cena una duchita y creo que vamos a poner la calefacción porque hace hace frío esto es lo que hemos hecho hoy vale de la roca ahora estamos aquí arriba con el lago este aquí que se llama como si veo el nombre por aquí el lago de parado muy cerquita de lyon y nos quedamos también muy cerca de alnesi pero es que de verdad que estamos muy agotados buenos días por la mañana el sonido del mercadillo de domingo nos ha despertado y otra cosa aquí está lloviendo de hecho antes cayó un palo de agua pero la gente se nota que aquí están acostumbrados bastante a la lluvia y mira y por aquí hay más la verdad que qué instalación hicieron no sé en 20 minutos en contra de encuentras de todo por aquí si lo que más sufren son esos que están ahí diciendo tenemos hambre unos buenos metros mientras que en muchas otras poblaciones no te encuentras a nadie en la calle un domingo aquí en charabins es todo lo contrario ya que el mercado es el lugar perfecto para las reuniones entre vecinos pues estamos en la región de rodano alpes y ayer nos pegamos la paliza llegamos hasta aquí buscamos el primer pueblo que apareció con un área de autocaravana y no andamos mirando mucho el pueblo se llama carabines o charabines no sé cómo se pronunciará en francés aparcamos la autocaravana en el área y casualmente ahora por la mañana darnos una vuelta pues el lago está como no sé creo que 200 metros o 300 o algo así que está al lado caminas para acá un poco y tienes el lado aquí un mega mercadillo ahí montado al lado también así que está bastante bien todo una población pequeñita unos 2.000 habitantes un pueblo de montaña de lo que empieza a ser montaña no estamos metidos en plenos alpes todavía pero ya estamos muy cerca y aquí vemos información del del lago que acabamos de estar que es el lago de palapruz un entorno de montaña muy pero que muy bonito muy cerquita del área tenemos también la oficina de turismo de camino hacia el lago tenemos este parque skate park unas tan mesas también por aquí así que vamos a estar un ratito por aquí ya estamos en el área es 24 plazas arbolada y cuenta con todos los servicios pero hay problemas con la los bornes de la electricidad así que no funciona el precio 11.60 y está abierto durante todo el año lo que sí advierten es que la altura máxima son 3.5 y le encontramos la lógica por los árboles bien por aquí parece que está bastante cerca de que rocen con la autocaravana las plazas más o menos son llanitas por que el uso de calzo en algunas parcelas no hace falta media mañana bueno también las 12 pero que nos entró el hambre así que una baguette con una poquito de tomate un poquito de pavo queso y que vas a echar ahí guacamole también es rico pero mira cómo se lo ha currado david madre que pinta de bocadillo hay que tener en cuenta que cuando viajas en caperoto caravana el mantenimiento el orden tiene que ser diario porque eso es tener unas chaquetas mal colocadas el que estás comiendo un poco de pan y se te caigan las migas al suelo a nosotros nos gusta tenerlo todo así en orden todo así colocadito y todo limpio vamos a poner a punto para salir y tenemos un dilema porque amnesi está relativamente a pocos kilómetros de aquí sin embargo el área que tienen cerca hemos leído opiniones bastante negativas parking también que hay en la zona son de pago y dicen que si no vas a primerísima hora de la mañana lo vas a encontrar todo muy 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 lleno estar en un área bien como estamos en esta por ejemplo unos cuantos días sin problemas tienes de todo para montar bici para correr si traes moto tienes carter aquí para moto es que hay de todo es que realmente todo relacionado con naturaleza y con aire libre con actividad de aire libre vámonos pedalti tío cacho pedalti estamos a la altura de chamberi no vamos a ir a un mes y sino un poquito más hacia otro lado antes de entrar en suiza tenemos que esperar hasta mañana lunes porque queremos hacer una compra porque si entramos en suiza los supermercados allí no es que sean precisamente muy baratos allí creo que va por mortadella y te ponen un role y aparte tendría que contratar lo que es la tarjetita esta de prepago hola fly que se contrata por internet muy rápido estamos como flipando por las carreteras son muy bonitas la zona esta es preciosa o sea es que tenemos de hecho vamos casi en paralelo al río al rodan y que decir si ya ver si llegamos al sitio ese que 6 6 no sé qué chel dices pero tío es como que puente esto es de doble dirección no? así no? a 200 metros gira a la derecha hacia la derecha plazas de sobra uy se puede ser la camisita y todo aquí qué guay no? uy qué bien 20 grados acabamos de llegar al área de autocaravanas de Seychelles junto al río rodano la población que como vieron en las imágenes está más o menos como nos yo creo que de 5 a 10 minutos andando el área de autocaravanas que ahora la mostraré lo que es el vaciado y llenado está justo por fuera son las 6 y media de la tarde y claro como estamos en horario ya de verano que podemos a lo mejor ver un poquito más de esta zona bueno y para mostrarles aquí está el área y aquí estamos nosotros por un lado haciendo los servicios pones el código y listo ahí está el río justo detrás y David está haciendo lo que es el llenado tenemos un problema y es que la manguera estaba como algo rajada entonces estaba soltando ahí agua por todos lados y él está haciendo presión apretando ahí para que entre toda el agua posible y ya mañana poder comprarles una cinta para que nos suelte agua así que sí estamos instalados son 22 plazas de aparcamiento son la típica clásica de gravilla alternando por ahí con césped no con hierba la parte principal es de asfalto servicios de vaciado y llenado están por fuera a nosotros nos costó 14,60 o sea el precio como que varía por lo que estuve leyendo en la página son plazas llanas, no tienen sombra, tienen así los borbolitos así por detrás pero no es que de mucha sombra que digamos y ahora vamos a ir pues por el paseo que justo aquí al lado que está por aquí, por aquí detrás hay un parque para niños, súper a gusto la temperatura hace digamos más calor aquí que más al sur o sea ahora mismo estamos casi llegando a, estamos muy cerquita de Suiza y la temperatura es unos 20 graditos justo a la salida aquí está el río pero miren aquí eh dos con uno ¡Mira hay un parque! sí un parque con mesas tipo picnic lo que sí estoy notando es que aquí hay muchos mosquitos ya hemos tenido la sesión de parque hemos estado un ratito con Isaac y ahora estamos siguiendo un poco el sendero que cada pocos metros hay mesa de madera con sus bancos como para que la gente venga aquí a tomar el aire, a descansar o a comer lo que quieran y bueno también para quien le guste el tema de la fotografía como es mi caso aquí te hartas de sitios bonitos eh he venido aquí a aprovechar a hacer algunas fotos porque de verdad que en cuanto a paisaje lo digo pero vamos, es que es súper bonito la población en la que nos encontramos es Eysel eso, esta cruza el río, el río el Ródano han llegado a los 2.000 habitantes he estado buscando como cosas de interés para ver pero esto es algo de interés bueno y ahora fijándonos desde aquí la autocaravana como a ver, está bastante equilinada bueno pues vamos a preparar para cenar una rosca en tonel de los Alpes algo rápido sobre todo para el tema de receta para no gastar gas sí, básicamente las zanarias, cherry y los guisantes ya vienen ya cocidos y tal así añadirlo a la sartén cebolla, bueno vamos a picar un poquillo de cebolla tenemos maíz, maíz dulce también para añadirlo directamente en el mundo de la autocaravana pues como bien sabéis nunca está de más y luego también huevo para hacerlo como si fuera una tortillita hay todo, sí, sí solo nos faltan las gambas porque aquí hay alerricón al marico para mi desgracia aquí vamos a ver qué salada hay luego ya tenemos aquí pochando para que se ponga blandita y tierna la tortilla que vamos allá preparada fojóncita fojóncita tenemos aquí el arroz blanco no vamos a ver locos lo que decíamos no vamos a gastar mucho gas entonces compramos el arroyo ya precocinado no es lo mismo, no es lo mismo pero bueno, ahí jugando un poco con especias y esas cosas se puede hacer algo medio interesante ahora le vamos a poner los guisantes la zanahoria y el maíz dulce y poco más ahora lo juntamos todos y a ver qué tal queda bueno, Isaac no espera por nadie ¿verdad que no? no pues así ha quedado y a disfrutar bueno, se ha puesto hasta un huevo y todo aquí aquí profesionales pues chicos a comer a disfrutar de la cena aproveche y de este sitio tan bonito que es estar dentro del autocaravana bueno, el río allí que bonito el barco me da hasta el día si la... verdad por allí mira por la ventana se me ha comentado a ver buenos días por la mañana hemos salido del área de autocaravanas de Seisels y no hemos podido visitar el pueblo teníamos intención de levantarnos temprano equiparnos así con ropa de lluvia y salir pues a recorrer un poquito esta población por cierto pinta bastante bien no es por nada es que son sitios pequeños para visitar muy agradables pero una cosa es lluvia cuando hay otra cosa es la lluvia torrencial que ha estado cayendo durante toda la noche no tuvimos en cuenta la previsión del tiempo no nos fijamos David está ahí en el Carrefour haciendo una compra en el Carrefour de aquí de esta población de Seisels y... nada a ver si conseguimos una cafetera y algo más de comida por si nos da por entrar en Suiza bueno aquí está la maravillosa cafetera a colocar la compra y a desayunar mira mira ahí como sale si hay algo que me gusta es coger el croissant meterlo así en el café delicious los cambios de planes son habituales así que durante el camino empezamos bordear Suiza en dirección hacia Alemania pero parece que no hay vuelta atrás más nada después del signo a ver esta muchas más otras llana k